Los tres, los tres Los tres, los tres Uno, dos, tres Estamos hermanito Ok Pues yo me vivo Bueno pues Qué bonito se escucha el ambiente Del sonido Qué rico Ya estamos Ya está grabando Bueno pues, buenas tardes Gente linda, buenas tardes Al público que tenemos acá En la casa del grupo FL Está por acá después de dos años De ya no Reunirme con estos muchachos, hombre Hoy ya vea Dígame ¿Todo bien? Pues digamos que todo Todo en calidad ¿Echamos un agua? ¿Echamos un agua? ¿Echamos un agua? Aquí tenemos con mucho respeto A nuestro amigo de Guatemala Y estábamos Ayer en vivo Hablando sobre las palabras Y que queremos decir lo mismo Pero en diferente manera Porque él mandó Comprar a David A la tienda Según en la plática Le mandó a comprar un agua Pero obviamente David Le tenía una botella de agua Y él quería una sola ¿Todo bien, Alessandro? Todo en calidad La verdad Después de dos años De ausencia De mía De por acá Aquí andamos nuevamente Con grupo FL Y en otra compañía También de El Canario Y de Sipulas Que la verdad Muy bonito Muy bonita La interpretación Que ellos pues acaban de hacer La verdad Mis respetos Y como ya lo dijo José anteriormente Creo que nosotros Entre acá en El Salvador Y Guatemala Tenemos enraizada La música americana Entonces Y esto es una maravilla La verdad Así que Vamos a comenzar A editarles Como una bonita canción Para que la disfruten Cada uno de ustedes Mandarles un saludo Hasta donde quiera Que nos vean Hasta California Hasta Colombia Hasta México Aquí en el interior Del país En Guatemala En diferentes ondas En que ustedes Nos vean Nos escuchen También pues agradecerles A los que pues siguen Todos estos canales El Canario Sipulas Canal de Grupo FL Canal de Alessandro Bonilla Solista Oficial Así que Edwin Ah Edwin 503 Me decían también Gracias por el apoyo Que le dan A cada uno De todos A cada uno De todos nosotros Así que Vamos a comenzar Con algo Que se llama Y por esa calle vive ¿Quién? La que a mí Le llamas Lo no Compadre Ay, qué ingrato Sí, la verdad Que Bueno, pero bueno No hay que llorar Dígaselo cantando Dame pues Suérenlo Y por esa calle vive En la que a mí Me abandonó Y por esa calle vive Es la que a mí Me abandonó Su matura La culpa Fue señal Alessandro Dígaselo cantando Quería perdón Si ha echado esa niña Pensaría que le enviaba yo Tendría todo el nuevo Ese tiempo ya se acabó ¡Priandita! Ya no te repito Quería perdón ¡Priandita! 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 Así que pues aquí seguimos deleitándole a todos ustedes con bonita música, sobre todo música así como esta que acaba de sonar una canción, una canción viejísima pero que trae, que a algunos les va a traer muchos recuerdos. No, pero bueno, pero ahí sí, no sé, es de esas épocas, de allá por el 86, 85. Ah, ya había nacido yo, Alessandro ¿Ya había nacido, pues? Sí Ah, bueno Ah, pues sí Ah, pues por eso quedó bonita Sí A ver cuál viene, Alessandro Este, a ver cuál podemos echar por aquí, hombre Vamos a ver cómo salen por ahí, cartas marcadas, muchachos De botón, no vamos Émosle ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!